¡Ahí vino! Ahí va, ahí va O Abierto Lo dejo abierto Ah, tacatatria Ah, sí, sí, sí Si hacemos el RALENTANDO JUNTAS Está bueno ¿Y lo cerramos el final? Igual en directo sí Ok Creo que acá lo podemos dejar desparramado Ok, perfecto Ganamos unos segundos de tema Bien, vale Vale, vale, vale Gracias por ver el video